¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se ha visto el barrio? Estamos en 10 días. ¿Cuántos años han estado en el barrio? Sí, en este barrio, nos han estado en el barrio. ¿Has visto aquí? Estamos en el barrio de 1500. ¿Has visto aquí? Estamos en el barrio de 2500. ¿Has visto aquí? ¿Has visto aquí? ¿Has visto aquí? En los niños en przy 80 o iPhone. ¿Has visto aquí? Hen estos niños y más? Sí, en los niños y más de 80 o son. ¡This dinero,�가静 trAmagandad. ¿Has visto aquí? Uso es appeared en el barrio. ¿Te has visto aquí al barrio �ja? El poder y su total o 20 de la semana se presentó que tenemos más ganas de un año. Mas cuando haremos más ganas que tuvimos más ganas de un año 1. ¿1 o 2 máximo? ¿Cuál era la gran 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 gran? Si habíamos ganas de un año 2000, el año 2005 ¿Cuáles son 30 meses? ¿Cuáles son todas las ganas de un año 2015 ¿Cuáles son un año 2000? del llegando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.